Una de las preguntas más frecuentes al hablar de Dios es esta ¿Por qué Dios permite el mal? Sea lo que unos hombres nos hacemos a otros Sea el mal físico, las enfermedades o los desastres naturales Abuelo, no, no, abuelo, no, abuelo, no te vayas, mi nieta Abuelo, no, no te vayas Abuelo, 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 no Todos nos hemos hecho esta pregunta y no parece fácil encontrar respuesta Muchos dicen que es un misterio, otros se revelan No pueden aceptar que haya un Dios que permita el mal Cuando nos preguntamos por qué Dios permite el mal y nos resulta insoportable Parece que pensamos que Dios está tan tranquilo allá en el cielo y no le afecta que nosotros suframos Al hacernos esa pregunta parece que Dios es más frío y menos compasivo que nosotros mismos Y un Dios así no es aceptable De hecho este es el argumento principal de aquellos que no creen en Dios Los teólogos han dado tres respuestas principales a esta cuestión La primera El mal es un misterio que nunca podremos conocer Y que solo debemos preocuparnos de solucionar sus consecuencias Esto nos lleva fácilmente a transformar la fe en un humanismo bondadoso Lo importante sería ser solidarios, ser pacíficos, ser tolerantes, etc. Por lo tanto las palabras de Jesucristo Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer Se entenderían como un amor a la humanidad Pero el cristianismo no es un humanismo Dijo San Pablo Si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra fe Implica por tanto creer que Cristo está vivo Presente en el que sufre Más allá de un deseo de hacer el bien a otros La segunda respuesta al problema del mal Dios es amoroso Pero no todopoderoso El mal existe porque Dios no lo puede destruir Eso sería incoherente con Dios Que ha creado todo lo que existe Y tiene un poder infinito La tercera respuesta es dura Es inaceptable para los ateos Y es la prueba de que tu fe es madura El mal natural existe Y Dios lo permite porque puede ser provechoso para nuestro bien espiritual En límite El único verdadero mal Consecuencia de nuestra libertad Sería el pecado La enfermedad y la muerte por lo tanto Son males relativos Soportables desde la fe En la resurrección En el límite El único verdadero mal Consecuencia de nuestra libertad Sería el pecado Este consiste en quebrantar Voluntariamente Los mandamientos de la ley de Dios Los mandamientos de la iglesia Y cualquier ley que obligue en obediencia Y esto porque si crees en Dios Entenderás que le debes amor Y obediencia a su voluntad ¿Cómo se originó el pecado? Por la rebelión de los ángeles La escritura y la tradición de la iglesia Enseñan que Satanás Primero fue un ángel bueno Creado por Dios El diablo y los otros demonios Fueron creados con una naturaleza buena Pero ellos hicieron a sí mismos malos En la Biblia Se habla de un pecado de estos ángeles Esta caída Consiste en la elección libre De estos espíritus creados Que rechazaron radicalmente Y para siempre a Dios Y su reino Encontramos un reflejo de esta rebelión En las palabras del tentador A nuestros primeros padres Seréis como dioses El diablo es homicida desde el principio Padre de la mentira El pecado de los ángeles No puede ser perdonado por Dios No porque Dios no tenga bondad O misericordia para ello Sino porque los ángeles Conocen y deciden De un modo diferente a nosotros Comprendiendo todo el misterio de Dios Y asumiendo todas las consecuencias Y el Apocalipsis Describirá la caída final Reflejo de lo que fue la primera caída Se trabó una batalla grande en el cielo Miguel y sus ángeles Peleaban contra el dragón Y el dragón con sus ángeles Lidiaban contra él Y fue abatido aquel dragón descomunal Que se llamaba diablo Y también Satanás Por lo tanto Los demonios son seres reales Espirituales Que pueden tener influencia negativa en nosotros Sobre todo Tentarnos al pecado Aunque Satán actúe en el mundo Por odio contra Dios Y aunque su acción cause graves daños En cada hombre Y en la sociedad Esta acción es Permitida por Dios Que con fuerza y dulzura Dirige a la historia de cada hombre Y del mundo El que Dios permita a la actividad diabólica Es un gran misterio Pero nosotros sabemos Que en todas las cosas Interviene Dios Para bien de los que le aman ¿Y cuándo pasó el pecado A los seres humanos? Gracias a lo que Dios nos ha comunicado Podemos conocer el pecado De los primeros seres humanos Y la relación Existe entre éste Nuestros pecados personales Y las diferentes formas de mal El pecado Es la causa profunda De los males Aunque no tengan Una relación inmediata Con ellos Como las catástrofes naturales El pecado Siempre introduce Un desequilibrio En la persona Y en la naturaleza Nosotros heredamos El pecado Que cometieron Adán y Eva Con todas sus consecuencias Ellos decidieron Lo que está bien Y lo que está mal Sin consultar a Dios Es una desobediencia Que les acarreó Perder todos los dones Sobrenaturales Que Dios les había dado Inmortalidad No enfermar No cansarse No necesitar trabajar Para alimentarse Conocimiento íntimo de Dios Armonía entre el hombre Y la mujer Y la naturaleza La aprobamos Nosotros mismos Que a pesar de amar el bien Con todo hacemos el mal No coge Y desarrolla La Sagrada Escritura Dice Que por un hombre Adán Entró En el mundo El pecado Y por el pecado Entró la muerte Que pasó A todos los hombres Dios dijo a Adán Si comieres este fruto Morirás de muerte Sus consecuencias Para nosotros son Para el alma La privación De la gracia santificante El oscurecimiento De la inteligencia La degradación De la voluntad Y la inclinación Al mal Para el cuerpo La rebelión De los sentidos Los sufrimientos Penas Y muerte La privación De la vista De Dios Después de la muerte Aún para los que No han cometido Otros pecados A Leonardo da Vinci Le sucedió un hecho Que le hizo pensar Sobre los efectos Del pecado Y en la naturaleza humana Para pintar Su famoso cuadro La última cena Se sirvió como modelos De personas Que encontraba En la calle Pero para seleccionarlas Tardó 20 años Comenzó pintando a San Juan El discípulo amado de Jesús Para ello Contrató a un joven Esbelto Y de aspecto Inocente Y puro Siguió retratando Otros apóstoles Y dejó para el final A Judas El que traicionó A Jesús Para pintarlo Después de 20 años Encontró A un hombre Delincuente En un suburbio De la ciudad Con aspecto Demacrado Y sucio Señor Leonardo Es un gusto Volver a trabajar Con usted ¿Qué? Se recuerda Que hace 20 años Me contrató Para representar Al apóstol En San Juan No puede ser Es un error Leonardo da Vinci No lo podía creer La iglesia Administra el bautismo Como remedio Contra el pecado Original Es de fe Que los que mueren Con el pecado Original Aunque no tengan Otras faltas Están privados Para siempre De la visión De Dios Y de la felicidad Sobrenatural La Santísima Virgen Es la única criatura Que fue preservada Del pecado original En previsión De los méritos De Jesucristo Y en atención A la excelente visión Para la cual Estaba destinada Bueno Eso es todo por hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!